Esto relacionado con Owosu, ya se la saben, esta pinche empresa nociva del diablo, así es, la Rosita haciendo de las suyas, pero el día de hoy tenemos a Eto, Eto, eh, bueno, la segunda voz de Eto que va a exponer a los chabones, venga, señorita ex Eto, ¿cómo está? Saludos, ¿le escuchamos? ¿Qué tal? ¿Se encuentra? ¿Dónde está? Es el resubido, el resubido Vale, ¿hola? What the fuck Vale, ay, hola chicos, a los poquitos que me están viendo Hola Eto, ¿cómo estás? Saludos Saca el chisme Voy a esperar que lleguen un poquito más de personas Uy Ay Dios, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Dale gas, mija Este, de que yo, pues casi no tengo tiempo de deslizar ni nada Y pues quiero dejar en claro que yo ya no tengo, desde hace mucho, ningún vínculo laboral aquí, aquí donde estamos ahora Y me parece muy, muy de mal gusto, muy, muy, muy de mal gusto Que muchos de los videos que en su tiempo me rechazaron se estén subiendo al canal actualmente Ok Y pues Tengo miedo No, saca, 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 saca Estoy hablando en serio, no, no es fake, chicos, no es fake Parece grabación, sí, ya sé que parece una grabación Sí, grabación, ajá, sí, claro, soy una grabación Tranquilos, chicos, tranquilos, soy yo Soy yo, soy yo, en serio, no es mentira De hecho, esto lo hago nada más, más que nada, para dejarme Este, a mí no me quitaron por alguna razón el acceso aquí a Twitch Este, y nunca lo había usado, porque la verdad es que tenía mucho miedo Este, no eres ella, ella se fue Eres real, sí, chicos La IA de Eto, no, pero sí voy a mencionar algo de la IA Sí voy a mencionar algo de la IA Ustedes son huesos, no, yo ya no soy hueso Rosado, sí Miren, chicos Yo, la verdad, este Ya estoy, este Muy cansada Muchos de los niños que ¡Ajá, hijo de su pinche madre! ¡Estás viendo ahí arriba, pedazo de caca! ¡No donen! ¡No donen! Y ahí va el pendejo a donar, ching ¡Qué mane... ¡Pendejo! ¡No mames! ¡Pendejo! ¡Chingada madre! Nada de con la gente ni leer, ¿saben? Los pinches trogloditas ¡Dejen a la pinche chamaca hacer su pinche jale! ¡Quiere hablar, chicos! Estoy, este... Muy cansada Una disculpa Muchos de los videos que grabé yo en su tiempo Hay bastante contenido que me fue como que desplazado, rechazado Para subir al canal Y, pues, ya hace unos días se subió, este... Un video al canal Y me incomoda mucho el hecho de que Un video que, pues, en su momento me rechazaron Lo estén subiendo Este... Vale Ha sido muy, muy pesado Este... Es comprensible, ¿eh? Muy, muy cansado todo el pedo Ya no hay que dejar, me voy a relajar Solamente voy a hablar Les digo que este video va a ser muy, muy cortico No donen, chicos No donen En serio, no donen aquí Este... ¿Por qué? Pues porque no No donen aquí Pues no se lo va a llevar ella, verga Por eso Estoy muy cansada Porque no, no puedo... No puedo, este... Estar tranquila yo tratando de seguir trabajando Porque ustedes saben Yo tengo que seguir trabajando No vivo de esto Yo trabajo, tengo mi propia vida Y es un poco incómodo Que se aprovechen del poco tiempo Porque tengo muy poco tiempo Estén subiendo contenido con mi voz El cual ya se me había rechazado Vale Este... No, y aparte, hombre Si ya no estás trabajando para Ozu ¿Por qué, verga, siguen subiendo contenido Con la voz de la niña, güey? Ella ya no trabaja para ustedes ¿Cuándo dejó de trabajar para ustedes? No, pues tal fecha Pues tal fecha Dejas de subir contenido con su voz, cabrón Me hace sentir mal Que quieran hacer creer Es así de simple Este... Y no, me gusta Se supone que yo No, yo estaba siendo totalmente neutra Estaba... Estaba... No haciendo tanto drama Y me estaba alejando un poquito Pero... Ya estuvo Ya estuvo muy, muy suave Ya estuvo... Ya estuvo suave y cremas Estuvo suave y cremas, ¿no? Uy, qué palabra rata, güey De que intenten confundir a la gente De que intenten estar para la audiencia Claro Ya... Les digo quién fue la que me dijo Que habían hecho eso Ya estuvo bueno, sí La que me dijo que habían hecho eso fue Merchi Merchi fue la que me mencionó Que habían subido algo al canal con mi voz Y ella creía que yo seguía allí Y yo, no, no se iba allí Siento feo por todo lo que han pasado las chicas Todo lo que hemos pasado todas Las demás Con todo el pedo de lo del Kofi de Raku Con todo el pedo de... De desprestigiar a Lairus Que Lairus es una chica A la que yo quiero mucho Y le tengo mucho, mucho aprecio Este... Lairus... De hecho, tuve una conversación con Lairus Es la chica que hace... Que le trabajó a Raccoon De alguna forma u otra Pues cositas, ¿no? Si mal no me equivoco Puedo estar equivocado Dejen, reviso bien Porque igual me estoy equivocando Pero... No, sí es ella Es Lairus Rain Es la chica que... Que tuvo un problema con lo de... Lo de su comisión Y que Wosu pues le hizo la retención Y la empresa decidió Devolverle todo el dinero a Wosu Que bla, bla Que esto y lo otro Que fue decisión de entre ellos, ¿no? Entonces, hablé con Lairus Para poder ayudarle Con el tema de su contrato De... De... De no devoluciones Más bien los términos Y condiciones de su servicio Y cómo se presentan las devoluciones Y en qué casos No hay devoluciones, ¿no? Entonces Le ayudé un poquito Con ese contexto Hace falta todavía Ayudarle un poquito más Darle toda la información concreta Para que pueda tener Un contrato bien establecido Especialmente como freelancer Se va a trabajar como freelancer Para evitar problemas Que es el contrato O más bien son los términos Y condiciones que yo utilizo En todas mis contrataciones Me quieres contratar a mí Tienes que estar de acuerdo Con los términos y condiciones Y te... Y te... Y pues ni modo Te la pelas, ¿sabes? O sea, al final del día Es así como yo trabajo Me rabia Me hace sentir mal Me hace enojar Me hace sentir muy mal Como nos están haciendo esto No me gusta Vale De hecho Es gracioso que digan No, es que nosotros estamos haciendo Lo que nos pidieron No hay día que yo no hablo el correo Esperando a ver si me contactan Entonces, pues sí Es un poquito cansado No quiero... No quiero llegar a que empiece a pasarme Lo mismo que le pasó a Merchi Aprovecho que tengo todavía este medio Que seguramente después de esto Me lo van a quitar Yo los conozco Voy a hablar No, no voy a llorar Ya lloré mucho Ya lloré mucho Este... En enero como para llorar ahorita No voy a llorar, chicos No voy a llorar Vamos a estar chill, felices, happy Porque... Bueno, es que realmente Ella ya no debería estar haciendo directo Con la cuenta de Eto Esa es la realidad Todo está bien Todo está bien Este... Solo quiero hablar de mi experiencia De lo que pasó también Desahogarme un poquito Les digo, va a ser muy cortico Este... Me quiero desahogar un poquito Porque pues sí viví experiencias un poquito pesadas Obviamente Es la cuenta de Eto, ¿no? ¿De dónde está hablando? Este... La presión constante que tenía Este... Yo también me llegué a quejar Yo llegué a comunicarme Para que me quitaran de encima A los managers Y fui mandada a Yol Eso es algo pesado que me pasó No pude... No lo había dicho Ya lo digo Este... Me presionaron Constantemente Incluso Hubo días en los que tenía que estar aquí Aquí con ustedes Estando yo mal Mal emocionalmente Perdiendo seres queridos Incluso me hicieron Estar en una colaboración Con la pierna quemada Recién quemada Tenía dos días que me había quemado Y estuve en esa colaboración Y aquí es donde yo les vuelvo a decir ¿Dónde están las pruebas? ¿No es que no quiera creer en la chica? ¿Pero dónde están las pruebas de todo esto? Es que son testimonios Los creadores de contenido Tienen que dejar de dar testimonios Si quieren funar a alguien Tienen que dar pruebas Si quieres irte a lo legal Tu testimonio es importante Sí, claro que lo es Siempre y cuando las pruebas corroboren tu testimonio Tu testimonio no siempre es una prueba fidedigna Porque lo que tú dices Y lo que la otra parte dice Si no concuerda Si no es congruente Entonces alguien está mintiendo Y para eso son las pruebas Para poder verificar ¿Quién carajos está mintiendo? Dejen de intentar Hacer que la gente les crea Porque ustedes consideran Que es lo que más les va a beneficiar Eviten eso Que quieres hablar con tu público Habla con tu público Que quieres decir lo que tú quieras Hombre, mujer, lo que seas Al final del día Tienes que comprender Que si tú vas a dar un testimonio Afirmando cosas Necesitas pruebas Es así de sencillo Si no, no va a seguir adelante Hombre Se supone que ya están llevando Todo esto por la vía legal ¿Por qué no te juntas con las niñas? Juntan todas las pruebas Y todas meten una demanda colectiva Contra Wosu Y vámonos Estuvo pesadísimo O sea, no es algo bonito Si ustedes lo ponen así Me hacían hacer Cuatro guiones al día Cuatro videos al día Y casi siempre estaban enterados De que yo tenía más de Tres trabajos O tenía dos Cuatro guiones al día Cuatro videos al día Verga Me quiero imaginar Que así era tu contrato Y si tú firmaste tu contrato Con ese Con esa actividad laboral Pues yo creo que es lo normal ¿No? Trabajos O tenía tres trabajos Al mismo tiempo Porque nunca me alcanzó Para vivir Nunca Ni siquiera en los días Que se suponía que tenía libres Para mi trabajo O sea, que yo salía de mi trabajo No podía descansar Porque me querían Poner a grabar cosas Para tener contenido Insisto Es que todo depende De cómo hayan Llevado su contrato Y si la niña firmó Ese contrato Con esas condiciones Que pues no me parecen Condiciones absurdas O sea Cuatro videos Cuatro guiones Cuatro guiones al día ¿Cuánto te puede tomar Hacer un guión? O dependiendo Del tipo de calidad De contenido que manejara ¿No? Los videos El video Ponle tú que te tome Una hora por video Grabarlo Si lo grabas Así de seguido Me imagino Que no lo edite Ella tiene editores O le habrán puesto Algún editor Para hacer la edición Del video Entonces Su chamba La puede hacer En ocho horas Sin problema alguno Son ocho horas laborales Ahora Lo que sí me parece Que está mal Está en que Mencione esto Pero que no nos diga Cómo está su contrato Porque pues al final del día Si el contrato decía Que ella tenía que cumplir Con ciertos criterios Para poder seguir Utilizando a Eto Durante toda su jornada Pues entonces No había de otra Aquí es muy subjetivo Lo que ella nos cuenta Es una cosa Ella lo cuenta Como si fuese una explotación Más que una explotación Yo creo que Pues al final del día Hay que ver el contrato Y ver qué era lo que decía Y si ella realmente firmó O no Es muy bonito Aprovecharse De alguien que trabaja Diez horas Por tener una deuda Y que nunca me alcanzara Para pagarla Es muy bonito Aprovecharse de alguien así Y Quería estar feliz Muchas personas Tenemos deudas Yo por ejemplo Ahorita estoy pagando Una deuda médica Que me va a costar Un tiempo pagarla Porque ahorita No estoy generando De YouTube Ni de Twitch Lo que generaba Hace dos años Pero pues ahí van saliendo Algunos ajustes de audio Y va saliendo una chambita Aquí con una marca Una campañita O algo Y conecto a algún creador De contenido Y me llevo una lanita De ahí Y voy pagando Poco a poco Mi deuda Así es la vida real O sea Si tú dices Que se aprovecharon De ti Porque tú Querías hacer contenido Pero tenías que Trabajar diez horas Esa era tu vida Hay personas Que estudian Y trabajan Y hacen directos Todos los días Y nunca ganan Ni un centavo De la creación De contenido O sea Es cierto Está jodido No poder vivir De lo que a ti te gusta Y que tengas que trabajar En otras cosas Mientras haces lo que te gusta Pero que aún así Pues haya alguien Exigiéndote ¿Para qué estás en esa empresa? ¿Por qué te metiste con ellos? ¿Por qué ingresaste con ellos? ¿Por qué firmaste un contrato Que no podías cumplir? No quiero llorar No voy a llorar Llorar no es chido Llorar no es chido Mándale ese mensajito A cierto manager Igual supongo que me voy a estar viendo Ahorita No lo dudo Me voy a estar viendo ahorita Por favor Deja de creer que tú eres Deto No lo eres No lo eres Por más que perfecciones de ella Por más que trates de suplantarnos Y que lo hayas hecho en mucho tiempo A mí a Mer A mí a Mer Chino lo hiciste Por favor No lo eres Entiéndelo No eres tú No sé qué habla Y también Este Es que les juro que Está muy pesado todo este pedo No es nada tranquilo No es nada Que se pueda decir No es que solo relájate No chicos Es algo pesado Sí, sigo abriendo el correo Todos los días Para ver si me escribieron A ver si todo se soluciona de una vez Ya Yo estoy muy cansada De todo este asunto Lo que más me molestó Fue lo que acaban de hacer Porque fue un video Que da mucho cringe Demasiado cringe Demasiado O sea, confundieron gente Llegó gente preguntándome Oye, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque eres Eres un pastor No, esto es horrible Yo sí llegué a lanzar la voz En su momento Para que lo tengan muy bien claro Yo me llegué a quejar Muchísimo antes Y a ti A ti, CEO Debo O sea, a ti, a ti, Mirra Mirra Contigo me llegué a quejar Y si tú dices No, no me pruebas Solo te voy a recordar una fecha 13 de febrero Ese día te pedí ayuda De lo que me estaban haciendo Tus amigos De lo que me estaban haciendo tus amigos Te pedí ayuda Insisto Yo me quise salir Muchas veces Desde los primeros incidentes que tuve Hasta los últimos Me quise salir Y me convencieron de no hacerlo Me convencieron de De quedarme De no irme Pero ya Ya estuvo suave cremas con esto Solo te recuerdo esa fecha, Mirra Así que Muchas gracias por escucharme, chicos Tengan Un excelente tarde Y por ahora Hasta que llegué Triste Sí Es triste Es triste que Pues hayan pasado por esto las chicas Más triste aún Que no comprendan Que Dando testimonios Y no dando pruebas Pues no van a resolver mucho Más triste todavía Es que no entiendan Que a veces estar callado Es mejor Que hablar y alzar la voz En internet Y llevarlo por la vía legal Es mucho mejor Entonces Es complicado Es complicado Yo la verdad Es que lo que escuché aquí con esto es Me quejo por lo que me hicieron Yo también quiero hablar al respecto Quiero alzar la voz Yo también quiero dar a conocer las cosas Desde mi perspectiva No tengo pruebas No tengo pruebas que mostrarles Pero tengo un testimonio Y lo que yo digo Es verdad Porque lo estoy diciendo yo Eso es lo que nos está diciendo ¿Qué opinas tú al respecto? Ponlo en la parte de abajo Ya sabes que tu opinión aquí También vale mucho la pena Aquí nosotros queremos saber Qué es lo que piensas Y piensas igual Piensas distinto Qué piensas tú al respecto Y por otra parte Suscríbete Y deja tu like Si te gustó el video Nos vemos en el siguiente video ¡Anima!